Hola amigos, yo soy Juan Palau, estoy aquí en OZ Producciones, el canal de mi parcero y mi gran amigo, Otoniel Zapata, Oto, muchísimas gracias por apoyar el talento colombiano, por apoyar mi música, todos conectadísimos con este canal, vienen muchas sorpresas, grandes artistas, grandes deportistas, muchos personajes de nuestro país, y esto es un poquito de mi nuevo sencillo que se llama Dale Prepárate. Oto dice así, Dale Prepárate, pa' que sientas el flow, pa' que bailemos toda la noche hasta que salga el sol, imagínate, tú y yo solito la pasamos rico, me encanta tu mirada, solo quiero andar contigo, Juan Palau, OZ Producciones, Dios los bendiga, un saludo muy especial mi hermano, Otoniel Zapata.